hola chicos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a jugar con alguien que en los comentarios me dijo que se llamaba xoto aquí en pkxd y pues voy a jugar con él de eso se trataba el vídeo y me dijo que cumpleaños hoy felicidades xoto por cumplir hoy los años te deseo que te la pases bien y ya llegaste hola te voy a decir manda es ok le voy a decir a reina que estoy grabando es le voy a decir necesito grabar esto le voy a decir ok ahora le voy a decir a xoto que hacemos voy a esperar a que conteste debe estar escribiendo lo que quiere decir le voy a decir vamos para la crazy run a ver qué dice dice sígueme ok en al mismo tiempo dijimos lo mismo no sé si es que él está llevándome donde donde quería llevarme ya que yo lo siguiera o si es que vamos a a la crazy run ya que lo hicimos al mismo tiempo yo creo que es a la crazy run yo te voy a seguir creo que si es para la crazy run esperamos a que venga ya está aquí vamos xoto a hacer la carrera a la crazy run listo estoy haciendo un poco de trampa pero no importa ya que llevo puesta la armadura lo estamos logrando siempre lo vamos logrando por la armadura esta no es esta tampoco yo pensé que esta no iba a ser pero esa fue otra vez nos hemos caído viene xoto espero que no perdamos yo no sé si estará ya allá afuera parece que no ha abierto la puerta aún chicos lo hemos logrado los tres con tres estrellas parece un trabajo lengua ser los tres con tres estrellas dos veces tres hacemos segunda o no xoto es el que decide o yo es que todos se quedaron esperando bueno xoto ya entró entonces voy a entrar yo 3 2 1 3 2 1 y estamos lo vamos lo vamos logrando vienen los otros allá por atrás esta no es esta tampoco esta es espero esta vez no caerme esta vez no nos caímos ay no ya abrieron la puerta creo que voy a quedar de segundo lugar reina está muy rápida hoy ahí viene xoto no reina va a ganar en sirio si ya ganó reina x de dice xoto x desde reírse ok hacemos tercero no xoto es el que va a decidir otra vez ya que es el invitado ok ya se pasó entonces nosotros vamos también que vas a decir reina vas a perder creo que puedo volar dice y con que armadura bueno que importa al menos quiere volar siempre en esta parte es la que más me cuesta casi no le damos al botón de volar para hacerlo más rápido esta vez creo que sí voy a ganar ya estamos listo ya lo hemos logrado con tres estrellas como siempre dos veces hemos ganado reina nos ganó una vez listo ahora reina es la de tercer lugar no importa dice que me ganó una recompensa dice juega en el robot gigante dos veces y termina la crecieron en menos de 80 segundos dice sígueme ok pues vamos a seguir a xoto a la peluquería o que parece que sí yo voy a esperar a xoto a que se cambie mejor ya que ya no sé de qué color ponerme el pelo y comprar cabellos navideños pues tengo 248 árboles si yo me los pienso gastar en artículos para la casa para cuando sea navidad de 2022 de verdad mi mochila se ha quedado como si estoy volando y estoy en el piso o sea aquí en el suelo vamos a la piscina congelada entonces dijo reina vamos xoto listo aquí está la piscina que en realidad ya no es piscina qué montón de gente vino a patinar aquí está un montón de gente por acá yo no aguanto todos están de navidad yo no sé ni conmigo la ropa de navidad ya que todos tienen todo lo de navidad pues vamos a ver vamos a esperar a que xoto venga reina me adivino que vamos para acá ya vino xoto es por acá es al crazy food partida en curso no puede ser otra vez partida en curso es que no podemos hacer otra cosa para mientras está la carrera porque si no ya nos la van a ganar otras personas listo ya está ya está vengan vengan ya está también vino que 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 ahora me tocó con dos personas esta vez si vamos a ganar ahora sí que 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 ya voy a subir un video contigo no te preocupes es que ayer nosotros tuvimos que salir de la casa a hacer unas cosas y pues no nos dio tiempo de subir el video donde sales tú estamos avanzando muy rápido ya con tres personas ya van por los 500 no tenemos que hacer aquí mucho que 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 vamos tenemos que hacerlo siempre nos ganaron chicos y chicas no no nos vamos a alcanzar y sergui miren solo estaba reina y nala y ya nos ganaron esa nala siempre al que le toca con nala si es que le gana que son los que ganan vamos a seguir a que 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 esperamos a los demás no pero es que no ya vino reina aquí se quedó buggeada ya vieron se quedó buggeada vieron eso si ya me dice Shoto vamos a seguir a Shoto vamos a seguir a Shoto Shoto vieron que se fue por allá muy largo vieron 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 el peca se me está buggeando mucho Shoto no se a donde vas vas a seguir a Kiki en serio miren Shoto se quedó buggeado aquí en la silla me parece que no está buggeado yo lo estoy viendo buggeado Shoto se acaba de buggear chicos y chicas yo no sé si está sentado y es que solo a mí me aparece buggeado le voy a decir que si tal vez así se va de aquí es que esta silla lo buggeó es que está buggeado miren está atravesado a la silla Shoto te fuiste para la casa esto está muy raro lo que está pasando ahorita no sé dónde está tu casa y la vi no entendí dónde te fuiste no, no quiero cambiar mi casa yo lo que quiero es irme para acá chicos no sé dónde está Shoto vamos pero es que tenemos que buscar a Shoto ahí está Admin copió dónde estará Shoto que es el que estamos buscando no Admin copión el que se copia un fan de Admin no sé chicos pero antes de finalizar con este video quiero que me sigan aquí en las fotos que por cierto por cierto ya me siguen 165 Shoto me está siguiendo ok yo lo voy a seguir me parece que tenía menos este tampoco me estaba siguiendo listo me parece que ya los demás ya me están siguiendo y yo ya los estoy siguiendo si de aquí vayan Sailor Moon Rose que ya le estaba siguiendo y apareció un anuncio vamos a detenerlo y también suscríbanse al canal y si quieren salir en un video así como Shoto que 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 tienen que suscribirse al canal y también tienen que decir en los comentarios o en TikTok su número y su nombre les envío solicito y ustedes me aceptan y ya salen en un video así que sin más que decir adiós